hola cómo están yo muy feliz de volver a publicar un tutorial después de tanto tiempo hoy les traigo una manera muy práctica y sencilla para generar cajas de texto animadas todo lo mismo layer sin plugins sin cosas raras con utilizando sólo los recursos nativos de after effects bueno no los distraigo más y vamos a comenzar bueno voy a empezar creando una nueva composición para lo cual presionó control n voy a poner caja de texto de título esto va a ser una composición de 1280 x 720 con 5 segundos de duración y un background de un barro negro como está acá presión ok ya tengo creada mi nueva composición voy a traer una foto que ya tengo acá preparada voy a con el parámetro de escala voy a agrandar un poquito para que me ocupe todo el espacio de la composición y ya puedo empezar a trabajar sobre el texto lo primero que voy a hacer es invisibilizar esta foto así puedo trabajar tranquilo con el fondo negro voy a ir acá a la barra superior y voy a hacer clic en la herramienta de texto y voy a escribir este es que es lo que voy a hacer es replicar un poco el texto de muestra que 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 les puse anteriormente que era este es un tutorial sobre cajas de texto animadas este entonces voy a escribir mi primera frase que es este es y les voy a en principio mostrar como la como el anime esto es muy sencillo por si no lo saben voy acá a desplegar la capa voy a texto y en esta solapita que se llama animate voy a elegir escala como ven acá me apareció ya el efecto digamos el perdón el parámetro escala y voy a llevarlo a cero ahí ven que ya no se ve mi texto acá donde está esta solapa que se llama selector de rango range selector voy a desplegar la y aquí donde tengo el parámetro start voy a presionar el relojito para crear un keyframe me voy a ir más o menos 24 frames adelante y voy a llevarlo a 100 de esta manera se me crea como ven ya se me revela el texto de una manera muy fácil voy a crear un easy is para que tenga una onda un poquito más orgánica para lo cual me voy a seleccionar ambos keyframes con el botón derecho keyframe assistance y voy a clickear y si es se me hace me chispoteo y si es ahí es muy bien bueno ya tengo creado mi efecto de aparición del texto muy fácilmente ahora me voy a concentrar en trabajar sobre los efectos que van a generar esta caja esta especie de caja de texto mágica que se va generando al mismo tiempo que el que el texto lo que voy a hacer ahora es hacer visible esta capa que la tenía invisibilizada y voy a crear voy a acá a habilitar mi ventana de efecto controles de efecto porque voy a crear mi primer efecto que es ni más ni menos que el de film un simple relleno una vez que lo tengo acá visualizado lo llevo a la ventana como ven acá ya me pintó el texto de rojo pero yo lo quiero negro por lo cual me voy acá a la paleta de colores y voy a elegir el negro y presionó ok bueno ya tenemos el primer efecto que necesitamos para crear estas cajas de texto una vez que tengo creado este efecto me voy nuevamente a la ventana de efectos y presets y voy a tipear shift channels que es el próximo efecto que voy a utilizar una vez que lo tengo individualizado lo corro nuevamente a la ventana de efectos ahí de esta manera pero lo voy a colocar sobre el efecto de relleno voy a abrir los parámetros y acá donde dice alfa voy a irme al parámetro full on como ven ya me creó como una especie de cajita negra bueno vamos a ir al próximo efecto que vamos a necesitar que se llama voy a la ventana de efectos y presets que se llama composite si si composite una vez que lo tengo identificado lo voy a correr también a la ventana de efectos por debajo de fil de esta manera y como ven ya tengo creada una cajita negra que me cubre todo el texto y que ya se va generando junto con el texto pero que pasa como ven esta cajita está muy pegada al texto esto lo vamos a me vuelvo acá a control de efectos esto lo vamos a resolver con el un efecto que se llama repetile para lo cual me voy nuevamente acá a buscar mi efecto escribo repe y ya me aparece si si repeta él que es el que vamos a usar y lo voy a llevar lo voy a arrastrar nuevamente a mi ventana de efectos pero por sobre el efecto de fil o sea me va a quedar este efecto si si repeta él antes que el efecto de fil esto es muy muy importante si no la cosa no va a funcionar entonces una vez que tengo ya puesto este efecto abro los parámetros y esto es a gusto de ustedes porque lo que va a generar esto es sencillamente un margen en la cajita esa negra yo en este caso voy a poner un 6 arriba y abajo y un 5 tanto a la derecha como a la izquierda como ven acá ya me generó un bordecito un margencito que es lo que yo necesito después ustedes pueden ponerle más o menos eso es a gusto de ustedes y por último para lograr ese efecto de diagonal que se generó en el texto voy a utilizar un efecto que se llama corner pin para lo cual me voy acá a la ventana de efectos voy a tipear corner acá lo voy a buscar corner pin acá lo tengo entonces lo voy a arrastrar directamente abajo de todo ahí si a la ventana de efectos no hay ningún problema y acá donde está el parámetro upper right en este segundo valor voy a colocar menos 200 y acá en este valor lower right voy a colocar un valor de 600 de esta manera ya me queda generado mi texto madre digamos a partir del cual yo voy a ir copiando todos los demás textos para generar el texto completo entonces voy a empezar por duplicar este texto de esta manera lo voy a seleccionar lo voy a correr hacia abajo voy a poner voy a escribir un tutorial muy bien voy a volver a duplicar esto lo voy a correr también al lado de esta manera esto haganlo como a ustedes les parezca voy a escribir la palabra sobre muy bien acá voy a volver a duplicar voy a llevarme este texto por debajo lo voy a poner más o menos por ahí voy a escribir cajas de texto y ahora me falta un solo layer más perdón un solo texto más por lo cual vuelvo a duplicar corro hacia abajo y escribo la palabra animadas voy a desplazar un poquito para darle un poco de movimiento a esto esto lo hacen como ustedes se les antoja esta esta la voy a correr un poquito más para acá y cajas de texto lo voy a correr un poquito más para acá esto es simplemente para darle un poquito de dinamismo un poquito de formato una vez que tengo esto lo voy a seleccionar todo y luego lo voy a posicionar más o menos por acá me olvidé de decirles que la tipografía en este caso tiene 67 es un cuerpo 67 y con esto lo único que me resta entonces es para que no se revelen todas las cajas de texto juntas es ir desplazando voy a ir desplazando más o menos 14 15 frames más o menos voy a ir desplazando cada capa para que se vayan revelando en orden así de esta forma y de esta manera como ven ya se generó nuestro efecto de cajas de texto animadas la verdad que es muy práctico es muy interesante a la hora de colocar texto sobre por ejemplo una historia de instagram o cosas para redes y no tener que andar usando templates o plugins que a veces nos traen muchos dolores de cabeza espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad como ya saben si todavía no lo han hecho pueden suscribirse a mi canal y dejarme un dedito para arriba o para abajo si no les gustó y por supuesto algún comentario o sugerencia que voy a responder con muchísimo gusto esto fue Vete Diseño muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial